¿Qué pasa chicos? Muy buenas y bienvenidos de nuevo como siempre al canal de Alfredo Torres Vamos a continuar con el cuarto capítulo de Outlast Nos quedamos en la parte en la que teníamos que pulsar un botón Ah, y empezamos bien porque ya viene un tío por nosotros Vale, definitivamente viene a por nosotros Pero yo me voy a esconder en esta taquilla como terminamos en el último capítulo Hola tío, hey Pero, joder, encima te hable mi taquilla, la última me he abriado la de al lado tío, venga ya Bueno, pues salimos corriendo porque ya hemos pulsado el botón Joder tío, ya no me acuerdo ni de los controles tío Vale, al menos me acuerdo del camino, de lo importante, venimos por aquí Ya no creo que el tío me pueda seguir me siguiendo Estos son los gemelos tío Joder, los gemelos otra vez Para saltar y colgarte la cogniza Ah, vale, vale, la cogniza, sí Vale, esta ventana me da miedo Tenía un cristal, así que no se podía pasar por ahí Esta ya no, vale Y los gemelos no están Joder tío Necesita una llave de esas electrónicas como cuando tuvimos que abrir Aquella puerta de la sala de vigilancia Una tarjetilla, a ver qué está pasando ¡Wala tío! Le ha arrancado la cabeza de cuajo Va, sí, y aquí está la llave La llave esta electrónica Vamos a volver a la puerta de antes Sal a través de las duchas ¿Qué duchas tío? ¡Ustras, otra! Dios mío está Vale, vale, estas son las duchas Ya sé a lo que se refirió Vale, le he hecho las tres catorce ahí en el TBS Esa es una carta Vamos Aquí no hacía falta llave electrónica Ninguna pila por aquí Por lo que parece Qué va, qué va Ninguna pila Las pilas son muy importantes Que tengo cuatro ahora mismo Y voy a tener que gastar una de ellas Porque estamos ya regular Por aquí es por donde hemos venido, creo Supongo que Vale, esta puerta se puede abrir Y aquí hay rastro de sangre Pero esta parte me parece que está Sí, bloqueada Sí, sí Nada, pues habrá que buscar otro camino Supongo que en esta puerta Sí, vale En esta puerta Ahí hay una trampilla en el techo Siempre hay que tenerlo en cuenta Porque luego sirve para Escapar o cualquier cosa Para activar La esclusa de aire Voy a mirar detrás mío de vez en cuando Porque Puede venir el tío con intenciones De arrancarme el cuello Como el tío de antes Vale ¡Ustras, otra! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre! ¡Ves, ves! Lo sabía La trampilla esa era la clave Por aquí puedo escapar Joder, tío Y aunque no lo notéis Ahora mismo estoy cagado perdido Pero vamos ¡Ustras! ¡No, tío! Mi única... Tío ¡Ah, alá! Supongo que esto será parte de la historia ¡Oh, Dios, tío! ¡Venga, ya! ¡Qué asco! Carne humana y encima todo podría Encuentro un comino Alternativa a la ducha Cómo odio encontrar caminos Porque este juego Tiene fama de De laberinto Pero bueno No hay otro remedio Que se escuche, tío ¡Guau, guau, guau, guau! El gordo que me quería arrancar el cuello Joder, tío Joder, tío ¿Dónde se ha metido, tío? ¡Oh, oh, oh! La canción ¡Ah, Dios, 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 Dios! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Yo, yo, yo! ¿Dónde está el camino alternativo? Yo, yo corro Yo corro ¡Hala! Sin parar, hala ¡Dios! Que me está siguiendo Que me está siguiendo seguro Pero no mira atrás No mira atrás Toma ya Toma ya Creo que lo he encontrado Sí Sí Se va poco a poco La música tensa Cuando se va la música tensa Es buena señal ¡Guau, Dios! Joder, tío Joder, tío Venga, ya Pero eso es que yo siempre Me asusto más de la música Que del propio monstruo Porque es que te sale la música Ahí de golpe Y es que da un miedo Que no veas Vale Entro por aquí ¿Cómo que no tengo? Joder Joder Este tío no me querrá matar ¿Este tío me quiere matar O me está siguiendo Todo el rato Pero entonces ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Joder Y ese tío Me está siguiendo Y me está poniendo Encima de todo nervioso Joder, tío Joder, tío Venga ya, tío Por aquí no creo que se pueda No, joder Bueno, pues voy a pausar el vídeo Un momento Y cuando descubra Lo que hay que hacer Continuamos con el vídeo Vale, chicos Ya he descubierto Por fin lo que hay que hacer Habría que subir por Esta cama Supongo Sí Ven, ven Mi intención Ha sido correcta Joder, tío En verdad Me ha salvado eso Ostras, tío Joder, tío Tengo el corazón A 100, tío Joder Joder Ese tío seguro Que me agarra Me agarra del cuello Vale, parece que No ¿Y ahora qué se hace? Para saltar Desde una cornicha Mueve hacia adelante Y pulsa aquí Y yo me caí Me caí Ah, no, no, no Venga, bien Bien Voy a buscar por aquí Vale Era un folleto De esto Lo pongo ahí Bueno, y las pilas ¿Qué? No hay, ¿no? ¿Me están dejando En crisis De pila o qué? Carapelas Tiras por aquí, tío Vale Pues esta zona De aquí Investigando Tendría que subir A la siguiente planta Bien Bien Pila, pila Bien Bien Por ahí no hay Por ahí no hay, tío Joder, tío ¿Qué ha sido eso? Me han pegado Wow, wow, wow Joder, tío No para de sustos De ese tipo Dios Con lo sensible Que si yo Para repullo Vale, bien Vaya Aquí hay un hueco Y hay una tía Allí en el suelo O sea, un tío Mientras que no me ataque Puede estar ahí tumbadico Nada No hay pila Vale Seguro que hay que bajar Por ese agujero de ahí Pero Antes que investigar sitios Que jamás investigaría Porque seguro que hay pila Pues, tío La pila La pila del suelo Esa es Esa es Recargo Porque me he quedado Sin pila, tío Bajamos por aquí Y bueno, chicos Vale Por ahí No bajo Primero voy por aquí Vale Sé que hay ahí Una pila Pero ¿Sabes qué ocurre? Que la cogeré En el próximo capítulo Como siempre Hemos llegado ya Al tiempo límite Así que Dí al like Para que suba El siguiente capítulo Favoritos Sub y nos vemos